Ahora es tarde No, ya he empezado Que asco de gente que remata Voy ¿Dónde estás? Mírame, mírame, ¿a dónde estás? Si me matan por las putas que están a la sala Mírame, Guille, pues a ver dónde estás Está arriba, de la casa ¿Qué es, tío? Campero Está arriba del to Muerto Alguien está bailando Guille está... Se está catando a odias ¿Qué, qué? El Guille que se estará catando a odias ¿Quién? ¿Quién? Se me ha dicho como guique, pues... No, Guille, he dicho Vamos para Ciudad Comercio ¿Quién viene? No, soy yo que me he ido para Ciudad Tú, tú, no ha caído nadie en Ciudad, ¿eh? Esta casa está sin loot Me va a sobrar una Vamos a caserío Ahí tiene que haberlo Que no, que no De vacaserío De vacaserío no Se llama Comercio De vacaserío No está ni en el punto Dios, cómo se escucha el dragonesia Aquí hay una táctica azul, ¿eh? No sé cuánto llevaré de medio Pero a los 15 minutos se me corta Caray Eh, voy a buscar algo de comer Ahora Bueno, gente Si se corta en medio En mitad de la partida Lo siento mucho, ¿eh? Solo voy a subir Como principal canal Como principal vídeo Y ya está Espero que me dé tiempo Hacer algo mejor Es que en vez de lootear Prefiero ir por la gente Es que Lootear es que me aburre Y que luego me has chetado Y eso, pero Que me gusta la acción Voy a romper el coce Sí, lo sé Uff Aquí hay M4 azul, ¿eh? A ver Esto se hace así Construcciones No he comprado Ah, si se me corta Intentaré subir dos partes Y ya está Subo dos vídeos En un día Sí, como no me dejan Subir vídeos De más de ¿Cómo se llama? De más de 15 minutos Bueno, sí puedo Pero tengo que verificar La cuenta todavía Y ahora mismo Es que paso Lo de él ¿Quién quiere una fama? Yo no Mierda Se ha muerto Toda una caída De repente Ahí hay un escudo grande Sí Y un escudo grande Ya aquí El Kikisito El Kikisito Dale al Al Zarga Ahora venga Tío, voy a buscar un 4 A ese 4 A ese 4 A ese 4 Mira, suba aquí arriba Dile que suba aquí arriba ¿Qué le calló? Eh, dile que mire para ¿Qué pasa? Si se va Que no se tomen los escudos No, no se va Velocidad de edición De verdad Yo es que No, la gente Se tiene que estar Boqueando De tanto hacer esto Gente volando al sur Gente volando al sur Yo sí Vale, vale Vale, vale Me voy a comprar Para ti Para mí Un Ascar Creo que ¿Qué? Hay gente ¿Qué dices? Te ha tocado No me gusta Hay una doble cañona Ahí atrás Yo puedo llevar Mini Mini Si Mini Lo peor Es que te puede Toca en un de este No me ha dado Ah, sí La mierda Esa Una pata Qué partida Más aburrida De verdad Pues yo he dejado Una doble cañón Allí No, no Prefiero la abrir Sí, sí Pero es que Prefiero esta La doble cañón Qué partida Más aburrida No hay ni Dios Tío No hay nada No hay nada La estrella esta doleada Adiós Una trantita tío Te la has comio Javi eh Menos mas que me pases a poner ahí chaval Si me disparan ahora Tome el mini Kierke No te aguanta que me cure Pues si estan aqui tío es que uno La virgen que tiene ahí Le he quitó uno No te aguanta No te aguanta No te aguanta No sé Es que no me... No te aguanta 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 me ha dado me lo he dado me lo he dado me lo he dado no, no tengo nada no, no tengo nada no, no ha visto mi vida bazooka me queda una y ya está puesto no, esas cara da igual que la tuya claro le he matado yo todavía voy con una puta táctica ¿de dónde están? del restaurante yo iría para el punto ya que cerca no está si tengo bastante tengo patanos mini hay un cofre tengo patanos mini si ahora me entero en 30 años pues mira te puedo dar mini tiene fogata yo no 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 utilízala si puedes no, 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 no si vamos a ponerle nos vamos por ahí yo tengo bidón de plasma pero me voy a echar yo no esto está así looteado eh a ver si hubiera una puta escopeta que no sea esta tío aquí hay su fusil verde si me encuentro otra igual mirando a eso ole que te tocan un botiqui has triunfado te dejamos un mini si si eh mira ahí hay una una pan te dejo las balas un sniper en toda la partida digo que no ha tocado ni un sniper en toda la parte están por ahí van a pillar ya si lo pillamos nosotros un trago cuatro ah no están aquí están aquí están aquí ya están cazados el drog lo van a coger ya vamos a meternos para el punto nos quedamos en una casa campeona ostia va a caer es verdad nos queda esas cuadras me viene uno si si lo tengo aquí dos están arriba de la casa ha sido tuer de las trampas me las quitao vamos otra vez venga quita las mapas otra vez venga quita las mapas un malo uuuh creo que viene nadie tiene curación que nos quedan nos quedan tres va a venir yo si tengo seis pero va a venir bien llevarlo en mi caso yo si puedes dejar algo tú que se están peleando y de una manera y se la han tirado todos van a morir vamos a ponerlo que se están peleando ahí vamos a ponerlo que se están peleando ahí vamos a ponerlo que se están peleando ahí